¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este trabajo tuvo como objetivo el realizar la modelación matemática para un controlador de un reactor químico. Partimos estableciendo los objetivos generales y particulares en las cuales nos enfocaremos principalmente en definir el tipo de reacción química que llevaremos a cabo, la selección del reactor químico, el tipo de lenguaje de programación para realizar la interfaz, la parte experimental y la parte de resultados. Nuestra fortaleza es que como estudiantes de ingeniería química contamos con el conocimiento de la manipulación de ciertas esperables que se controlan en un reactor químico. Conocemos acerca del equipo que queremos automatizar y contamos con el apoyo de docentes expertos en la materia. Nuestra oportunidad dentro de la industria química es que existe una gran variedad de procesos al cual podemos implementar nuestro programa de automatización. En la parte educacional, este programa puede también ayudar a los estudiantes de ingeniería química para tener una mejor noción de la manipulación de un reactor químico. Nuestra debilidad es que la programación de Python y por R es algo que dentro de nuestra carrera no conocemos a profundidad, así que el programa de esta interfaz puede llegar a ser un problema para nosotros. Nuestra amenaza es que la automatización de estos equipos es un campo de estudio en el cual se está trabajando, así que no somos los únicos que estamos incursionando dentro de nuestras investigaciones. Para no tener experiencia en este campo puede que nuestro programa no se llegue a cumplir con las necesidades de la industria. La automatización es un concepto que se emplea dentro de un ámbito industrial, que se refiere a un sistema que permite que una máquina desarrolle ciertos procesos o realice ciertas actividades sin intervención del ser humano. Bajo esa premisa podemos trasladar este concepto y emplearlo en la industria química. Se tiene en cuenta que para cualquier proceso se tiene que realizar mediante maquinaria, la cual tiene diferentes variables tanto de presiones, temperaturas y flujos. Sin embargo, en este trabajo nos enfocaremos principalmente a una de las maquinarias más importantes de este campo, es decir, el corazón del proceso industrial, un reactor químico. El sistema de recolección de datos de nuestro programa se planea realizar mediante el lenguaje de programación Python. Para la traducción de ello se realizará el programa R y sistemas utilizados en programación industrial. Además se piensa entregar una interfaz amigable y muy intuitiva para los operadores. Como planteamiento, es que realizando una modelación matemática para este control de un reactor químico, podemos realizar un programa amigable para los usuarios que les ayude a facilitar su trabajo para la manipulación de este equipo y puede ayudar a automatizarlo. Dentro de nuestra justificación es que en la industria química la supervisión de un reactor químico es una de suma importancia por las variables que se tienen y estas pueden llegar a representar un riesgo para toda la planta y los trabajadores si no se llegan a controlar. Y llegamos a la parte de antecedentes. Horacio D. en su artículo PLC, los controladores lógicos programables, menciona que las fábricas automatizadas deben proporcionar en sus sistemas alta confiabilidad, gran eficiencia y flexibilidad. Una de las bases principales de tales fábricas es un dispositivo electrónico llamado controlador lógico programable, PLC. Y encontramos que un módulo con controladores lógicos programables con tecnología Arduino, que es una herramienta tecnológica que ayuda para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de electrónica, la cual va a permitir desarrollar habilidades y conocimientos a los estudiantes. Dolores Molina, 2019. Por último, encontramos que un PLC es un controlador lógico programable de alto rendimiento, que permite programar una lógica para controlar procesos industriales y todo tipo de máquinas. Esto permite ahorrar tiempo durante la elaboración de proyectos, así como controlar de manera precisa y funcional la maquinaria. Patricia Aguilera, 2002. Que conozcan de qué va nuestro proyecto, les hemos propuesto lo que son estos conceptos base. En primero encontramos lo que es un sistema. Un sistema es un objeto al cual sus partes interactúan entre sí de manera conceptual o de manera física. Correspondentemente encontramos que es un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico, como ya antes lo mencioné, es un objeto al cual sus partes interactúan entre sí, sin embargo en esa parte se interceptan. ¿Para qué? Para que dentro de ellos puedan transportar lo que es un líquido. Este sistema hidráulico ayuda a controlar lo que es el flujo del fluido y la presión del mismo. Correspondentemente encontramos procesos. Un proceso es una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para llegar a una finalidad, para llegar a realizar alguna tarea. Después encontramos el lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje de programación el cual está enfocado a objetos. Este lenguaje es de alta eficiencia. Ayuda a programar de una manera precisa y eficiente. Correspondentemente por último encontramos que es un reactor químico. El reactor químico es una maquinaria industrial el cual dentro de él lleva a cabo una reacción química. El objetivo de estos reactores es llevar a cabo esta reacción a un bajo costo. Llegamos a la parte de la hipótesis. Nosotros proponemos como hipótesis que se pueda realizar un programa a base de Python el cual ayude a monitorear lo que es un reactor químico. Además de que ese programa puede ayudar tanto a operadores en la industria como a estudiantes a saber de qué va lo que es este reactor. Llegamos a la parte de los objetivos. En los objetivos generales nosotros pusimos que realizar la modelación matemática para el controlador de un reactor químico. Para poder llegar a este objetivo general nosotros establecemos que debemos establecer el tipo de reacción química que llevaremos a cabo para la parte experimental. Establecer el tipo de reactor químico a ocupar para llevar a cabo la reacción. Llevar el algoritmo que nos ayude a monitorear las variables de nuestro reactor químico. Definir el lenguaje de programación por el cual se realizará la interfaz. Realizar la programación de la interfaz conforme a la modelación matemática ya realizada. Y realizar la parte de experimentar y dar resultados. Llegamos a la parte del desarrollo del proyecto. En esta parte, bueno, para desarrollar este proyecto lo enfocamos en cuatro partes. La principal, bueno, la primera, es definir la reacción. La reacción a usar nosotros vamos a realizar lo que es la fabricación de gomas y aceites. La reacción que nosotros elegimos, el cual colocaremos dentro del siguiente apartado, que es el tipo de reactor que vamos a emplear. En este vamos a emplear un reactor tipo Batch. Todavía estamos desarrollando lo que es este reactor para llevar a cabo la reacción. Enseguida, encontramos lo que es la definición de las ecuaciones matemáticas a utilizar. Y por último, el tipo de lenguaje de programación. En las ecuaciones a utilizar, nosotros propusimos lo que es la ecuación de continuidad. En esta ecuación de continuidad, nosotros conocemos que A, que es el área 1, es igual al, por el volumen 1, es igual a área 2 por volumen 2. Despejando todo lo que es este concepto, también podemos encontrar que temperatura 1 es igual a temperatura 2 y que presión 1 es igual a presión 2. En todo caso, que nuestra tubería se alinea, que nuestro sistema no tenga un cambio brusco en lo que es la presión y que no tenga un cambio en lo que es el caudal o también lo que es la temperatura. Sin embargo, empleando lo que es esta ecuación de continuidad, si nosotros no tenemos lo que es la temperatura, podemos despejarla. Digamos, no tenemos temperatura 1, pero sí tenemos temperatura 2. Podemos despejar la temperatura de entrada. Entonces, correspondientemente, podemos conocer también lo que son las variables y monitorear conforme a lo que nos va llegando de registro mediante la ecuación matemática de la continuidad. Enseguida, nosotros llegamos a lo que es el lenguaje base. En este lenguaje base, nosotros hemos propuesto que se va a realizar en Python. ¿Por qué en Python? En Python nos permite realizar un código directamente enfocado a objetos. Enseguida, también nos da lo que es una alta confiabilidad. ¿Por qué? Porque es un alto este, bueno, es un programa, un lenguaje de programación el cual nos permite realizar lo que es este tipo de interfaces. Y también he de mencionarles que en la parte matemática no solamente lo va a hacer Python. No, Python es solamente el programa base. Nos vamos a auxiliar también de C++. La parte matemática lo va a realizar C++. Este programa, este lenguaje de programación, más que nada nos ayuda a lo que es las librerías que tiene. Tiene una amplia librería de matemáticas el cual nos ayudaría a realizar todas las ecuaciones que nosotros vamos a emplear dentro del programa de Python. Y si nosotros queremos, nosotros planeamos realizar lo que es una interpretación de estos datos. No sirve tener lo que son datos, digamos, de temperatura o presión. Si no se les da una interpretación adecuada. Para eso, el último programa que nos vamos a valer va a ser R. R es un programa más enfocado a la parte estadística. En esta parte estadística nosotros, pues bueno, nos vamos a valer de R para lo que son las gráficas, las predicciones y para tener lo que son nuestras tablas. También el historial de todo lo que son las temperaturas que ha tenido nuestro reactor químico, todas las presiones y el flujo que ha tenido dentro de él, todo lo que se planea hacer, el imparte de interpretación, lo va a realizar R. Y todos estos programas se van a llamar y se van a ejecutar dentro de la interfaz programada por Python. He de mencionarles que todavía no tenemos lo que es una conclusión de este proyecto. ¿Por qué? Porque todavía lo seguimos desarrollando y aún estamos en la parte experimental. Bueno, estas son nuestras bibliografías y ciprografías. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a los ponentes. ¿Tienen alguna pregunta o comentario con relación a este video? Tenemos tiempo para preguntas y bueno, de antemano, pues los felicitamos. También está muy relacionado con el tema que nos presentó el ingeniero Raúl Gómez Gómez. Nadie tiene preguntas con relación a este tema. Bueno, a mí me gustaría preguntarles en cuanto también la aplicación de estos tipos de reactores y el modelo que ustedes proponen, ¿se puede aplicar ya en la industria? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Sí, le comento este. Bueno, no vamos a referirnos directamente al reactor. Nosotros lo que queremos es una programación, realizar un programa que puede estar en cualquier computadora y desde ahí conectarlo directo a la computadora madre que se pueda tener en la empresa y poder monitorear lo que son las variables del reactor, dar predicciones y en todo caso que digamos el reactor incremente su temperatura, incremente su presión dentro de los parámetros establecidos, la misma aplicación, el mismo programa puede liberar la presión que se está acumulando. Puede monitorear completamente todo el reactor sin que tengamos que estar supervisando a cada momento. El mismo programa nos permite esa facilidad, bueno, nos da la facilidad de poder tener completamente todo el historial del reactor químico, completamente todos los datos que se están manejando. En sí, el programa está enfocado en eso. Apenas está en desarrollo, más que nada por lo que comentó mi compañera al inicio, la programación en Python, el tipo de programación en Python, este sí es algo que nosotros como ingenieros químicos, pues no lo vemos mucho a profundidad. Y para este tipo de programas, pues sí tenemos que estar esforzándonos un poco más, estudiándolo un poco más y aún sigue en desarrollo lo que es el proyecto. En la parte matemática, ese sí se está comenzando ya a realizar un poco más fuerte, estamos más fuertes en esa parte, porque en la programación de C++, donde se va a programar toda la parte matemática, sí lo hemos desarrollado. Perfecto, pues es un trabajo muy interesante y, bueno, multidisciplinario, ¿no? Necesitan de muchas materias que yo creo que han desarrollado y han estudiado a lo largo de su carrera. Bueno, muchas felicidades. Les manda el maestro Pablo Navarro Moctezuma, los manda a felicitar. No sé si tengo... Gracias por ver el video.